Cuando llegué ya estaba todo derrumbado, todas esas casas había familias, gracias a Dios salió toda la familia, pero las casas fueron bebidas total. Dígame de su casa, cómo la hizo, cuánto inversión, cuánto dinero, cuánto trabajo tiene allí. Esa casa nos la dejó mi mamá, mi mamá falleció hace como 6 años, literalmente era como nuestro único patrimonio que nos había dejado. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, todo fue material y con apoyo y con muchas ganas yo creo que saldremos adelante. ¿Puede recuperar algo de su casa? Básicos, colchones, algunos objetos, pero la mayoría, casi todo eso fue. ¿Ya no la dejaron entrar por seguridad? Ya no, ya no, porque estaba muy sensible en la casa y pues ya no me dejaron pasar. Simplemente que no nos olviden que si nos van a apoyar sea en serio, que ya no estén discutiendo tanto por quién va a apoyar, quién va a poner más. Simplemente que sean uniformes, que se pinten, no sé, de un solo color o sin color y simplemente que nos ayuden. ¿Cuándo va a dormir usted y su familia? Pues ahorita nos vamos a ir, yo creo que... Estamos dormidos ahí en la esquina, en la calle. En la calle, nos vamos a ir. Sí, por lo mismo queríamos cuidar las cosas que nos quedaban, pero vamos a estar ahorita en casa de amigos, no sé. Porque además casas de amigos y vecinos también se cayeron. Sí, sí, desgraciadamente nuestra colonia fue una de las más afectadas aquí en Cojutla, lo que es nuestra calle en forma de L, todo se cayó, todo se cayó, la iglesia, es una lástima, una pena ver todo derrumbado, algo que creciste en ello y ahorita que ya no veas nada. Eso es. ¿Algo más que quiera que la gente en este país sepa por lo que están pasando? Pues nada, todo es dolor, todo es tristeza, pero yo creo que somos mexicanos, somos gente que pasaremos salir adelante, gente que en los peores momentos se une más. Y así lo hemos visto, ha habido muchas personas, muchos vecinos, no solo del municipio de Cojutla, de otros municipios que han venido a ayudarnos. Y pues gracias, gracias a ellos y pues simplemente eso, que la ayuda no quede nada más en días, porque en unos días no vamos a levantar lo que teníamos, pero que nos ayuden simplemente. La verdad es que mucho tiempo.